Vamos a iniciar esta transmisión del encuentro, pinta el árbitro Se dio inicio al partido entre el campeón de vida de Salvador, Atlético Salvador Con camisetas verdes, short y medias amarillas, atacando a izquierda, a derecha Frente a su similar de Alex Correjo, representante, subcampeón de Miraflores Uniforme completamente negro, atacando de derecha a izquierda Villa de Salvador, beso Miraflores en esta oportunidad, saca el centro, la pelota va desviada Atención ahí, la pelota tranquilo, aunque con una complicación, el portero del equipo Miraflorino Alarcón Trejo, la pone en juego rápidamente, surca los aires, se juega en cancha de Villa de Salvador Está haciendo un poco de pressing el equipo Miraflorino, haciendo un poco de marca de presión El equipo Miraflorino, sin remediación del número 14, Giancarlo Blas Buscando la participación de Carrizales, veloz delantero del equipo de Villa de Salvador No lo deja así la defensa del equipo Miraflorino, la baja de pecho, ahora el número 2 del equipo de Villa de Salvador Hurtado, Hurtado para Blas, nuevamente para Hurtado, buscando las carrizales Buena triangulación, hay una mano de un jugador del equipo de Miraflores El número 5, se trata de Romero Goyeneche Va a haber un tiro libre a favor del equipo de Villa de Salvador Atención, viene ahí el tiro de esquina, viene un remate de media distancia totalmente Fue la participación de Rubén, en los comentarios, y viene el tiro libre a favor del equipo de Villa de Salvador El árbitro del encuentro, el señor Eduardo Bravo Ha decretado la pena máxima de los 12 pasos Penal para Villa, se agazapa el arquero Atención, Lima Sur, penal para Atlético de Salvador, ante la Academia Correjo Pita el árbitro, viene con la atención La tapa ¡Hicite! 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 En segunda instancia ¡Hicite! ¡Hicite! El número 5, David Huerto Bate la portería y consigue el empate para Villa de Salvador Librería Tenemos toda clase de productos para los escolares Bazar y regalos para toda ocasión Artículos de limpieza Librería Inversiones MAPESUR Frigeración industrial y comercial Innova en Cristal Exclusividad en Muebles en Cristal Parque Industrial Debe gustar el tiro de esquina Ataca con todo Vía El Salvador Para aumentar el marcador Gol, 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 gol De Pacae Flores, va Rivera, el veloz delantero La pelota le echó con la defensa Cuidado ahí a la pelota Bien atento ahí el portero Jorge Oqueña Atento a la experiencia Cuidado ahí con esa jugada Se juega en círculo central El número 28 Murillo Rechaza con todo buscando ahí a Cornejo Atención a Cornejo, el veloz delantero El equipo de Miraflores, va Rivera Rechaza con todo atenta La defensa del equipo de Vía El Salvador Cuidado ahí una falta de Rivera Cuando trataba de rechazar la pelota Fuera de la cancha Ha pitado el arco Tiro de esquina a favor de Miraflores Atención, el número 9 Alex Cornejo Va a sacar el tiro de esquina Viene ese esférico de atención Salta Que miedo, que terror ante un cabezazo Del defensa de Miraflores El arquero lo detiene con una mano La mano derecha nada más Como quien dice Callando la boca a todo lo que le dicen Mano de mantequilla Ahora se viene el número 7 El gringo Montenegro por sexto derecho Autor del segundo tanto de cabeza Atención, el número 7 bien marcado ahí por Rojas, por Barías Y por Romero Tiro de esquina a favor del equipo Dos minutos Cuarenta y cinco minutos Ve el tiro de esquina Gardis Para el número 16 del equipo de Vía El Salvador Atención, vamos a sacar el centro Viene el centro Rechaza Murillo El grandulón Murillo Cuidado con el contraataque de Miraflores Puede ser un gato Más acciones del partido Rechaza, rechaza, rechaza Contado, contado Se disputa el esférico Salta, sale a Correjo Ganan el de Vía El Salvador Viene el de Vía El Salvador Viene con el contraataque Va a mediar atrás el esférico Murillo Que juega enganche Miraflores Saca el lateral para el de Negro Dos visitantes Son los últimos momentos De este partido Va ganando el de Vía El Salvador Viene el de Vía El Salvador Atención para Montenegro Viene el de Vía El Salvador Atención con Pequeño Marca la defensa Del equipo de Vía El Salvador En ultimistancia Que reace la defensa Miraflores Estamos con Willer Montenegro Willer, importante este triunfo Y también tu gol Sí, muy importante el triunfo Para seguir avanzando En la siguiente fase O tener siquiera una aspiración A llegar a pasar Esa primera fase En el segundo tiempo Te pusiste el equipo al hombro Solo contra cuatro defensas Logras avanzar Pero te faltó compañía Sí, parece que sí Los compañeros Un poco de falta de físico Aparte del otro equipo Empezó a tocar mal la bola Y nos arrinconó Como se dice en nuestro árbol Ahora a pensar en San Borja Sí, caballero Vamos a trabajar durante la semana ¿Devis? Trabajar durante la semana Para afrontar un buen partido En San Borja Felicitaciones Gracias, amigo Estamos con Davis También el capitán Felicitaciones por el triunfo Davis Gracias Muy contento por el partido Se logró sacar adelante Este partido Que de verdad fue muy complicado Este encuentro Se te vio bien sólido Arrengando a tu compañero Reventando todos los balones Que llegaban Y un solo delantero Elvin Rivera El número 27 Pequeñito Les complicó los cuatro Sí, muy rápido El delantero Muy rápido Pero gracias a Dios Se pudo controlarlo La mayor gran parte del partido Y gracias a Dios Con el esfuerzo de todos Obtenimos un buen resultado ¿Qué pasó en el penal? Uh, bueno Quise por querer asegurarlo Quise pegar fuerte Y gracias a Dios El robote me quedé en el pie Y pude volverlo a definir Si no te pifiaban constantemente Si no, la gente me iba a agarrar a golpes ya Felicitaciones por el triunfo Y a pensar en San Borja Muy agradecido Esperemos que el domingo Se den los resultados Y bueno A esperar nada más Suerte Nos encontramos con Kardish Kardish Se logró los tres puntos Siempre en la casa se respeta Sí, no Gracias a Dios Ya que veníamos de un traspié El día miércoles Metiendo No hay problema No importa Pero necesitábamos ganar, ¿no? Y gracias a Dios Este Digamos Ahora Luego de haberse conseguido El empate Ustedes se fueron con todo Para El gol del triunfo Pero una vez anotado El 2 a 1 Se dejaron estar Y fueron arrinconados Por Miraflores Creo que más por físico, ¿no? Ellos han corrido todo el partido No me digas nada No hay físico Pero Metiendo con el corazón La vez ya no se pudo ganar Acá delante del partido Ahora Dentro de la camarería Del grupo Dentro de todos los jugadores ¿Qué es lo que se dicen? ¿Qué es lo que se cuentan? Podemos más Así como hicieron el campeonato Ahora pueden más Avanzar a la otra fase De la Interligas Siempre hablamos, ¿no? Igual Después del partido El miércoles Estuvimos anímicamente mal Pero Hablamos que Acá nosotros Tenemos juego a la pelota Tenemos material Humano y futbolístico Para poder pasar de fase Felicitaciones por el triunfo Gracias Gracias a ustedes Saludos a la familia Nos encontramos con El arquero Oqueña Realmente Autor de una Tapada magistral En el último minuto Del partido Que les permitió el triunfo Dos a uno Frente a Miraflores Felicitaciones Oqueña Gracias Gracias a toda la gente Que ha venido a apoyar El día de hoy Y decirle a la gente De Villasador Que siga apoyando a este equipo Que todavía tenemos Mucho más que dar Y que nos apoye Pemoralmente Lo es que todo ¿Qué le puede decir A la gente A la hinchada Cuando te ve Las salidas aéreas ¿No tienes seguridad En las manos? No, ya Me dan risa Me río Porque al final Es una chanflada De cada arquero Cada jugador Siempre le sale Una de más Y esta vez Pasó una de más Pero gracias a Dios Me pude reivindicar En el segundo tiempo Jugamos bien Y el triunfo No es solamente mío Sino que es el triunfo De todo el equipo Agradecer a toda la gente De Villasador Y a la hinchada Más que todo Que viene a apoyar Gracias Suerte, suerte Gracias Estamos terminando El partido Entre Alianza El Atlético Salvador Frente a similar Leales Cornejo Dos a uno Y ahora vamos a pensar En San Borja